La existencia del arte puede tener millones de objetivos, pero si de algo estamos seguros es que sin importar la expresión artística, el género o movimiento, siempre reflejarán al menos un poco de la realidad de su creador o creadora y del mundo que les rodea. En el caso del cine lo podemos encontrar en todos lados. Ejemplos simples como si tan solo Kevin McAllister hubiera tenido acceso a un celular, todo se hubiera resuelto en un WhatsApp de mamá me dejaron en la casa los alcanzo en un Uber, o quizá preguntas más complejas y filosóficas en una película de los 80, cuestionando qué es lo que nos hace humanos en un futuro distópico y globalizado donde la tecnología nos alcanzó y la diferencia entre nosotros es nula. Al lado de una película que cuenta la historia real de cómo un hombre creó una red social que por internet permite conectar a todo el mundo en un espacio digital, en donde diferenciar una cuenta real de una falsa cada vez es más difícil. Siempre se ha intencionado o no, cada película reflejará algo de la realidad en la que fue concebida. 2020 despidió los guionistas habituales y nos puso unos fanáticos de la distopia en su lugar que, entre otras cosas, causaron que películas realizadas en 2018 con planes de estrenarse en el 20, junto a las hechas en 2019 fueran retrasadas hasta el oficial regreso a las salas de cine. Sin embargo, la industria y la creatividad no paró, así que sumando las producciones realizadas en 2020, algunas de este año 2021 tienen entre sus estrenos por lo menos cuatro años de diferentes realidades. En conjunto forman, a mi parecer, uno de los años más interesantes en la historia del cine. Esta es la lista de las 10 películas con las que más me identifiqué y disfruté este 2021 año de la nueva realidad. A finales de sus 20, Jonathan Larson sigue intentando poder vivir de su sueño de escribir musicales y parece que ahora por fin tendrá la oportunidad de lograrlo. El problema es que su novia le pide tomar una decisión de suma importancia, sus amigos con sueños similares ya los abandonaron para tomar un trabajo de verdad y para acabarla tiene deudas hasta el cuello unos días de cumplir 30 presionado con la idea de que hasta este momento no ha logrado nada en la vida. Esta es la historia de un hombre que a sus 20 sentía que se le terminaba la vida y que desgraciadamente tuvo razón. Honestamente, para mí el valor no está en que la película se trate de Jonathan Larson y que es una historia real, en realidad yo lo descubrí al verla. A mí lo que me hizo conectar es que tengo 24 años, dos carreras truncas y sueños de vivir como sea de algo relacionado al cine. Esta película para mí representa perfectamente el sentimiento de desesperación que significa tener 20 y como todos estamos ansiosos por demostrar al mundo que nuestra vida vale la pena desesperados por cumplirnos solo las expectativas de los demás sino las mismas que nosotros teníamos cuando éramos niños, ya que toda la vida los adultos dijeron que esta fue la mejor época de su vida. Ya voy a la mitad y deseo fuertemente que esto sea mentira. Si están en la edad exacta de la desesperación, o sea, nunca, nunca me sentí más viejo, más acabado que a los veintitantos. Decía yo, ya valió madre, ya me pasó la vida, no hice nada, y soy un pinche vago y por eso estoy aquí para decirles no, no y tienen un chingo de tiempo. Inauguramos esta lista con la película que describió perfectamente mi desesperación y me demostró que preocuparme solo era sufrir dos veces. Esto es Tic Tic Boom. Tras vivir una traumática experiencia, una mujer sale todas las noches a bares pretendiendo estar sola y borracha. En cada una de esas noches, un joven caballero llega con aparentes intenciones de ayudarla, y en todas las ocasiones estos terminan llevándola a su casa con la verdadera intención de acostarse con ella. Una vez ahí es su momento de tomar venganza. A diferencia de muchas películas del tema, esta no solo pretende hacerle justicia a la historia de millones de mujeres, sino que al igual que su protagonista, esta película viene a vengarse atacándonos directamente a todos los hombres, cuestionando cómo esta aparente visión que quizá muchos podríamos tener de nosotros donde nos percibimos como parte de los buenos en realidad es una completa estupidez. Esta película demuestra que mientras sigamos defendiendo, minimizando, permitiendo que nuestros amigos, familiares y conocidos continúen violentando a mujeres, no solo somos sus cómplices, somos igual de culpables. Esta película es una invitación a abrir los ojos, educarse y cuestionar cada momento de nuestra vida. Esto es Promising Young Woman. A mí no me importa que para este punto los cines tengan más de un año abiertos. Cuando mis nietos vengan a preguntarme cómo fue que el mundo regresó al cine después de la pandemia, contaré que lo hicimos con Doom. La historia es muy sencilla. Una familia de nobles fue asignada al cuidado de Arrakis, un planeta desértico lleno de peligros climáticos y ambientales, todo con el objetivo de recolectar una poderosa sustancia psicotrópica altamente valiosa en todo el universo conocido y que solo se produce en ese lugar. Evidentemente tener esta posición solo les traerá enemigos. Paralelo a esto, el hijo de esta familia poco a poco comienza a tener sueños extraños de lo que parecen ser premoniciones sobre este planeta y su futuro en él, despertando así un extraño interés entre los nativos debido a su parecido con la profecía de Arrakis y la llegada del Mesías. Les dije, era sencilla. Me encantan las películas íntimas y discretas de dos o tres personajes en una casa encerrados. Sin embargo, es innegable que la espectacularidad de vivir una película en una sala de cine se encuentra precisamente en aquellas que nos transportan a un universo lejano con historias titánicas que parecen llevar siglos existiendo. Y nosotros solo fuimos arrojados ahí para experimentar un par de horas el calor de Arrakis. Denis Villeneuve, director de la película, ha dicho en múltiples ocasiones que solo hizo esta película pensando en cumplir todos sus sueños de adolescente al leer el libro. Y aunque la película tiene una clara crítica al capitalismo y cómo corporaciones consumen los recursos de los países en desarrollo explotando la mano de obra para vender productos de primer mundo que a mi yo de adulto le encanta pensar, Doom no llegó a esta lista por todo lo que me hizo pensar, sino todo lo que me hizo sentir. Doom está en este lugar por lo que le fascina a mi yo de niño. No me gusta hablar de aspectos técnicos de las películas porque siento que a nadie le importa, pero si lo vamos a mencionar en alguna de las películas de esta lista será en esta. No voy a decir nada, juzguen ustedes. Esto es Doom. Por el simple hecho de ser hombre hay muchas cosas que biológicamente jamás podré vivir como el hecho de estar embarazada. Esta película no solo me dio una pequeña mirada a lo que significa vivirlo, sino que me llenó de pesadillas y de paso me rompió el corazón. La película comienza cuando una pareja decidió tener un parto de forma natural en su hogar. Sin embargo, lo que nadie esperábamos era que después de la tortuosa odisea que significó parir. El resultado de esto cambiaría su vida para siempre. Nunca me sentí tan ansioso, impotente y angustiado como los primeros 30 minutos de esta película, donde básicamente somos testigos de un plano secuencia espectacular donde una mujer está dando a luz. Y que a partir de ahí, al igual que sus personajes, solo nos queda intentar lidiar con el trauma de lo vivido, mostrándonos la profundamente personal historia de una mujer en pedazos, intentando reconstruirse en su camino a vivir de nuevo. Tuve la dicha de ver esta película sin saber nada al respecto y ahora quiero regalarles la misma oportunidad. No necesitan saber nada más, no vean el trailer ni lean la sinopsis de Netflix, solo confíen en mí y serán recompensados. La encuentran en Netflix y a la salida los ven del grupo de apoyo para los que no podemos entender cómo esta mujer no tiene todos los premios del mundo. Esto es Pieces of a Woman. Desde niño le he guardado un cariño especial a la ciencia ficción, ya que fue esta la que me llevó a tomarme el cine más en serio, debido a que siempre está plagada de metáforas que reflejan el hoy. Dentro de este fanatismo, cada año estoy ansioso de la llegada de esa película que a todos nos vuela la cabeza. Esta es esa película. En un futuro cercano, la corporación se encarga de asesinar objetivos de alto perfil para poderosos multimillonarios. Su método es sencillo. Por medio de un chip implantado en el cerebro, un agente asignado toma el control del cuerpo de una persona llegada al objetivo y así poder asesinarlo sin levantar sospechas de su existencia. Esta es la historia de cómo durante una misión de suma importancia, la mente del cuerpo que tomaron luchará para retomar el control, poniendo en riesgo la operación, la compañía y la mente de su agente. Llena de metáforas complejas, violentes y consecuencias que nunca olvidaré dentro de su frenético desarrollo. Esta película refleja un exagerado pero no imposible funcionamiento de las corporaciones multimillonarias, retratando un escalofriante futuro en donde todos los empleados en realidad solo son esclavos reemplazables de la fábrica de billetes. Bueno, quizás de futuro en realidad se más presente de lo que parece. Esto es Possessor. Sabía tres cosas antes de ver esta película, que era dirigida por la mujer detrás de Ro que ganó la palmadora en Cannes y que en algún momento de la película una mujer tenía relaciones con un Cadillac. A este tipo de películas, por alguna razón a los de marketing les encanta poner estas frases que dicen los críticos como inolvidable, o nunca has visto nada igual o la ya clásica, esta película vendrá a destruir tu mente. Pues sí, sí lo hizo. Por molestar a su padre cuando era niña, ambos tuvieron un accidente automovilístico donde ella terminó con una placa de titanio en la cabeza. Años más tarde, además de bailar sobre autos con los que después tiene relaciones, Alexia es una violenta asesina serial en una de las historias más bellas y originales que he visto. Abierta a múltiples interpretaciones que si desean podemos discutir en un video dedicado a ella y con muchas ganas de provocarnos una reacción. Hoy en día pocos cineastas proponen tanto como Julia do Cognose, requiere de cierto balance entre la genialidad y la locura para realizar una película como esta. No, no se parece a nada que hayas visto y sí, todo es metafórico. Estamos hablando de una película imposible de encasillar. Tiene elementos de terror, drama, comedia, thriller y hasta de ciencia ficción en una película que precisamente cuestiona la identidad de género y la impuesta llamada feminidad, todo en una historia de dos personas destruidas buscando sentido en el otro. Esta maravilla se llama Titán. No les voy a mentir, de aquí en adelante el orden es mero entretenimiento. Las películas que siguen las amo por igual. Solitario viviendo literalmente cubierto de tierra con la extrema necesidad de constantemente demostrar que es el más fuerte. Hasta este momento Phil ha compartido toda su vida junto a su hermano al punto que continúan compartiendo habitación. Esta película comienza cuando su hermano no solo decide casarse a sus espaldas, sino que además su ahora esposa e hijastro vivirán con ellos bajo el mismo techo. A partir de este momento Phil estará determinado a arruinar la vida de sus nuevos familiares. Lo que no esperaba era que toda esta fortaleza y fachada de macho alfa muy pronto se pondrá a prueba dejándolo vulnerable. Lo interesante de esta película es que al igual que la masculinidad nada es lo que parece, exponiendo como en cada hombre lleno de furia y rabia intentando demostrar su aparente fuerza y ser el que manda. En realidad solo se encuentra un pobre hombre incapaz de lidiar con sus sentimientos sin defensa en un mundo en donde evidentemente es el más débil. Esta película demuestra que la fortaleza no está en la evidente rudeza, sino en la capacidad de mostrarte vulnerable ante el mundo y no tener ningún problema con ello. Esto es The Power of the Dog. Pocas cosas me molestan más que saber que Adam Driver no tiene todos los premios de la historia por esta película y que además probablemente ni siquiera lo vayan a nominar a nada. Un comediante de stand-up conocido por tener un humor provocativo tiene ante los medios lo que pareciera ser la relación perfecta con una cantante de ópera en ascenso amada por todo el mundo. Esta es la historia de cómo tras el nacimiento de su primera hija esta supuesta historia de amor en realidad demostró ser una de terror. Para este punto uno pensaría que después de casi 130 años de cine y 94 desde la aparición del primer musical, ya no habría absolutamente nada por descubrir. Sin embargo, una de las maravillas más grandes de que existan cineastas como es esa búsqueda constante de estirar la liga y romper las reglas. Esta es una película que comienza preguntándonos si estamos listos para ella, en donde el director, músicos, guionistas y actores, todos fuera de personaje, describen el increíble esfuerzo que realizar la película significó y cómo se dejaron el alma en ella por nosotros únicamente pidiéndonos a cambio respeto y atención por su obra. Resultando así en una fantástica tragicomedia musical que no solo cuestiona la cultura popular desde el culto a las celebridades y la explotación de niños para el entretenimiento de las masas hasta la violencia de género y el machismo, sino que lleva en su ADN la creatividad y vida a autores que genuinamente están intentando revolucionar el cine. Aquí la única pregunta que tienen que hacerse antes de verla es si están listos para comenzar. Esto es Anet. ¿Qué es la juventud? Un sueño. ¿Y qué es el amor? El contenido de ese sueño. Durante la cena de su cumpleaños, uno de sus amigos mencionó que existe un filósofo noruego que argumenta que todos los humanos nacemos con .05 alcohol en nuestra sangre, afirmando que permanecer en esta etapa donde el alcohol causa desinhibición, euforia y conducta impulsiva es la clave para vivir en plenitud. A partir de este momento y debido a que todos son miserables en su vida como padres y maestros de preparatoria, los cuatro deciden llevar a la práctica la teoría con la excusa de realizar una investigación seria y de paso buscar encontrar algo que los haga sentir de nuevo. El problema es que cada día la dosis aumentará y junto con ella los peligros que arrastra el alcohol. Esta película era todo lo que necesitábamos después del encierro. Una honesta historia sobre la vida misma, las segundas oportunidades, los altibajos y cómo en ocasiones, aunque todo parezca perdido, en realidad siempre habrá espacio para una ronda más. Esta película se encarga de demostrar que la vida no es blanca ni negra, no es optimista ni tampoco pesimista. Es todo lo anterior y es nuestra tarea sobrevivir a ella aguantando todos los momentos de amargura para así poder saborearlos de gloria. Esto es Another Round. Escrita, fotografiada, editada, producida y dirigida por el mismo hombre desde su habitación durante la eterna cuarentena. Con la intención de hacer un especial de comedia combinando todo su talento, Bob Burnham nos regaló el mejor musical, documental de ficción basado en hechos reales, comedia deprimente de ciencia ficción de la historia. Esta es mi película favorita del año. Cinco años después de la última vez que pisó un escenario en enero de 2020, Bob Burnham estaba listo para volver a la comedia. Sin embargo, debido a la pandemia, todos sus planes quedaron en el olvido. Así que con la intención de no pegarse un tiro, decidí realizar un especial de comedia desde su cuarto y en completo aislamiento, teniendo como resultado un preciso retrato de la humanidad y su relación con el mundo digital. Al comienzo del video les mencioné como todas las películas serán una representación de la realidad. Así que tomando en cuenta solo esta lista, encontramos demostraciones del duelo, identidad de género, la búsqueda de sentido y la desesperación por lograr algo en la vida, al lado de problemáticas sociales y culturales que van desde la violencia de género y masculinidades tóxicas hasta los estragos del sistema capitalista. La generalidad de esta película se encuentra en que no solo en hora y media es capaz de tocar cada uno de los temas antes mencionados, sino que encima de todo esto se toma el tiempo de contar la historia de un obsesivo comediante con su salud mental en caída libre. En esta película, al igual que la vida en el mundo digital, la diferencia entre la realidad y la ficción es casi nula. Si el día de mañana estuviera forzado a contarle a unos alienígenas la vida en la Tierra, le pediría media hora de su tiempo. Esto es Inside. Si llegaste hasta acá, no me queda nada más que agradecerte la inversión de tu tiempo y deseo que le haya hecho justicia. Recuerda que esta tan solo es la lista de lo que yo más disfruté en el año y por ende mi representación del 2021. Si tú tienes tu lista, te invito a escribirla en los comentarios y de paso recomendar una película en la lista de alguien más. Si les gustó lo que vieron, no olviden dejar su like, suscribirse y seguirme en mis otras redes sociales. Nada de esto se hubiera logrado sin su apoyo. Muchas gracias, amigos.